Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un vídeo donde vamos a ver mi desgracia el día de ayer del SVO que ha habido en abril porque, vale, fui con tres mazos que vais a tener en la descripción, donde también tendréis en la descripción el hilo que realicé en Twitter con todos los enfrentamientos ahí hice un pequeño análisis pero mejor es ver las partidas y aquí podéis apreciar el que no me ha funcionado el mazo de vampírico y posiblemente, más que posiblemente, haya sido porque yo he cometido algún error así que aquí os voy a dejar las partidas para que las podáis analizar como es habitual en este canal y sin mis comentarios después en la caja de comentarios vosotros aportad lo que veáis conveniente y también tenéis ahí en la descripción las diferentes redes sociales para poder comunicaros conmigo ya sabéis en Discord, sois libres de poder comentar y compartir con todo el mundo aquellas opiniones que tengáis sobre el juego y, pues así, evolucionar en vuestro gameplay y en vuestra forma de jugar recordad que esta tarde también, estoy grabándolo el domingo, tendremos en mi canal de Twitch, que también está en la descripción, el directo donde vamos a ver el top 8 de este torneo más o menos aquí podréis ver qué tipo de enfrentamientos o qué tipo de metas se ha visto, pero en el torneo obviamente vamos a poder verlo in situ y compartir un poquito las opiniones, también me compara Yoritomo y posiblemente también se meterás ahí y ahora ya, sin más dilación, me muteo y empecemos ya con las partidas que ha sido un poco de desastre al principio, pero después me he logrado recuperar ahora nos vemos, hasta luego y ahora nos vemos, hasta luego Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Y aquí terminaría la grabación del torneo que hice. Pensando fríamente y viendo ya las partidas, yo creo que el mayor problema que he tenido con Vampirico ha sido a la hora de construcción de mazo, ya sabéis, en la descripción tendréis el hilo de Twitter que hice donde están todos los mazos y enfrentamientos, donde yo creo que uno de los problemas que he tenido es que no tenía a esta carta que os voy a mostrar ahora mismo. A ver un momento. A ver un momento. Coste 2. Coste 2. Vampirico. Y de lava. Derrotación. Eh. Liberte. Mmm. Esta señorita. Esta señorita me hubiera acelerado mucho, me hubiera permitido responder en algunos momentos de la partida en los cuales no pude responder. Y eso, pues, ya visteis que tuve que gastar muchos recursos a la hora de matar ciertos combatientes. También, hablando de eso, creo que no realicé bien el uso de recursos con esta carta de aquí. Esta carta dorada es muy importante para... Ahí, ¿dónde está? ¿No es coste 3? Ah, espera, que creo que no es vampirico. Exacto, no es vampirico. Esta carta, no la utilicé bien. En los enfrentamientos no la usé bien. Se notaba que el mazo de vampirico era el que menos sabía usar de los 3. Y yo espero en la descripción, en los comentarios que pongáis, a ver qué es lo que opináis de cómo he utilizado esta carta y otras cartas. O en los enfrentamientos que hubierais hecho vosotros en mi lugar. Y a ver si me contáis qué tal os ha salido a vosotros el torneo. Yo ya lo voy dejando por aquí el vídeo. Ya es un vídeo bastante largo, de 1 hora y 20. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos esta tarde en el casteo del día 2, del top 8 de la gente que ha pasado. Ha habido bastante gente de nivel y hay alguna sangre nueva. Así que vamos a ver qué tal sale. Ahora sí que sí, me despido. Hasta luego. Hasta otra. Patatril, no me falles que es 1 hora y 20 vídeo. Porfa.